Aún estamos 2021, sin embargo ya quiero contarles todos los cambios que se vienen y que ya son oficiales desde este preciso momento aquí en nuestro canal de YouTube y también en la cuenta de Instagram Así que pues, ¡vamos con la intro! Desde ahora nos renovamos en cuanto al contenido, a la periodicidad, a todo lo que quiero brindarles Así que pues, ¡vamos por partes! Comencemos con el canal de YouTube ¿Cómo van a ser los videos ahora? Tenemos hora y día fijo semana a semana Cambian los miembros del canal Así que, ¡vamos de una vez a ello! En cuanto a los videos, al contenido que comparto con ustedes quiero acercarme mucho más contarles algunas cosas que quizás no son 100% de libros por ello he hecho una pequeña división en cuanto al contenido y hablemos primero del contenido literario el que siempre que ha habido en el canal ya sean reseñas, booktags, recomendaciones, retos de libros todo ello se mantiene, obviamente y ahora va a tener un día y un horario fijo que va a durar de ahora mismo todo el 2021 Fijo 100% asegurado amigos, cada semana, cada domingo a las 5pm hora Perú ustedes van a llegar aquí a su canal, a nuestra comunidad y van a encontrarse con un video nuevo relacionado a libros prometido todos los domingos 5pm acá ya saben, una cita para hablar de libros adicional a eso vamos a tener los miércoles no todos, algunos miércoles puede que sea solamente una vez al mes o quizás 4, no lo sé eso lo vamos a ir viendo a lo largo del año pero por ahí, algunos miércoles contenido variado ¿qué quiere decir? tengo algunas ideas por ahora que es en cuanto a bullet journal, papelería, organización experiencias en la universidad, consejos de teletrabajo y mucho más todo ello los días miércoles ya saben, no todas las semanas así que tienen que estar atentos aquí al canal de YouTube y también a la cuenta en Instagram ahora pasemos a hablar de los miembros del canal ya saben que en este año hemos tenido algunas modificaciones, incorporaciones, cambios en cuanto a los miembros y me parece que ya he llegado al punto en el que sé qué beneficios quiero darles porque también sé qué beneficios quieren ustedes recibir así que ahora a partir de este momento pueden entrar a la parte de miembros pueden unirse al canal y tenemos solamente dos categorías ¿cuáles son? ¿qué beneficios tienen? ¿qué costos tienen? ahora mismo les explico la primera categoría son los miembros azules del canal y estoy muy emocionada porque saben que lo azul me representa así que el nombre realmente me encanta en esta categoría ustedes me van a apoyar con 3 soles mensuales esto es poco menos de un dólar americano al mes así que van a tener algunos beneficios amigos que están increíbles yo de ustedes me suscribo al menos a los miembros azules los beneficios son insignias de fidelización mes a mes van a tener al costadito de su nombre una insignia después emojis personalizados he variado, he modificado los emojis y conforme vayamos siendo más y más miembros del canal youtube me va a dar la opción de compartirles más emojis ellos pueden usarlos en los comentarios aquí en youtube y también en los chats en vivo obviamente van a seguir teniendo reconocimiento público en todos mis videos ustedes saben esta barrita que aparece con todos sus nombres y también en la imagen al final de cada uno de mis videos van a tener blogs quincenales estando en este nivel si señores, blogs quincenales en donde pues les chusmeo un poco acerca de mi vida lo que voy haciendo de todo, de todo, un poco y por último todos los miembros de Azules vamos a tener un chat privado, exclusivo para todos nosotros en Telegram en donde vamos a estar en contacto todo el tiempo charlando de lecturas, de películas básicamente de lo que ustedes quieran vamos a charlar vamos a hacer comunidad vamos a estar mucho más cerca los unos de los otros así que pues esos son todos los beneficios de los miembros de Azules por menos de un dólar mensual de verdad ese poquito de dinero me ayuda muchísimo y estoy segura que tiene beneficios buenísimos para todos ustedes así que pasando a la segunda categoría se quedan con el nombre amigos estoy muy emocionada a los miembros mitológicos del canal obviamente todas estas personitas tienen exactamente los mismos beneficios de los Azules antes de decirles que es lo que tienen plus quiero contarles que los miembros mitológicos van a aportar 25 soles mensuales al canal estos son como 7 dólares mensuales y van a tener acceso a una clase al mes de Edith si ustedes eligen Photoshop, Premiere, Filmora lo que ustedes quieran nosotros nos vamos a reunir por Google Meet es una clase en vivo pero que también va a estar grabada por si alguno de ustedes no puede participar en vivo después puede ir a ver la clase que va a estar aquí en YouTube solo para ustedes que día, a que hora son estas clases todos los ordenamos por el chat en Telegram no se preocupen vamos a pues tratar de que la mayoría de ustedes pueda participar en vivo y si no siempre van a tener ahí el video las clases son súper específicas por ejemplo un mes me dicen quiero aprender colorización nos metemos a Dove Premier y les enseño a colorizar con ejemplos míos, videos míos, videos de ustedes y vamos uno a uno yo les doy el pase y cualquiera de ustedes también comparte pantalla les voy guiando de verdad va a ser una experiencia súper súper chévere no es lo único que es lo mejor y después también tenemos con esta misma metodología de clase en vivo y grabada lo que son herramientas para poder analizar y disfrutar mejor de nuestros libros es decir les voy a explicar desde mi aprendizaje yo he estudiado comunicación audiovisual y he visto bastante estos temas de estructura de las historias de análisis de personajes y ahora también he tenido varias clases pues que tienen que ver con novelas con literatura y estoy teniendo otras más así que toda esa información la voy a recopilar y se las voy a enseñar algunos ejemplos pues qué tipo de narradores tenemos en la literatura cuáles son estas corrientes literarias géneros literarios podemos también hablar de la estructura de los personajes qué es lo que hace rico un personaje tridimensional dar ejemplos y muchas cosas más voy a explicarles el viaje del héroe vamos a enseñar entre todos de diversos libros cuál ha sido el viaje del héroe vamos a conocer más acerca de los autores de las épocas amigos de muchas cosas que estoy segura que nos van a hacer disfrutar mucho más los libros además los miembros mitológicos cuando ustedes quieran van a tener la posibilidad de acompañarme en alguna transmisión en vivo ya sea aquí en YouTube o en Instagram es decir ustedes me dicen ¿saben qué? un día quiero acompañarte a tu live de lectura se conectan conmigo sin ningún problema o quieren participar de un live en donde estemos debatiendo de algún libro o de alguna temática en específica no hay problema ustedes se pueden sumar cuando quieran adicional a ello van a tener material exclusivo de mis lecturas conjuntas por ejemplo si estamos leyendo algún libro de Rick Ray Jordan y ustedes me dicen yo quiero material de este libro yo se los preparo ya sean gráficos quizás algún análisis extra también plantillas separadores diseñados exclusivos para ustedes y todo 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 lo que pueda ser relacionado a las lecturas conjuntas que ya tengo programadas para el año 2021 también van a poder ver los videos de forma anticipada no siempre les prometo que dos videos al mes los van a ver de forma anticipada los demás probablemente sí pero prefiero no comprometerme al 100% con ello sin embargo si van a tener esa posibilidad y por último no menos importante en el chat que tenemos vamos a coordinar y si ustedes una semana me dicen ¿saben qué? hay que ver una película juntos vemos una película juntos con alguna herramienta digital para todos estar conversando y verla al mismo tiempo si me dicen oigan hay que este mes hay que juntarnos digitalmente virtualmente a hablar de nuestras lecturas organizamos y nos juntamos a hablar de las lecturas nos juntamos a hablar de una serie a hablar de un libro lo que ustedes quieran realmente una vez al mes tenemos esa posibilidad de juntarnos a charlar de lo que queramos así que por ahí les dejo estas dos categorías yo creo que están super llenas de beneficios que espero que realmente les llame la atención que les guste y que los anime a unirse a los miembros del canal recuerden que si no pueden o no quieren me ayuda muchísimo igual viendo todos los videos de principio fin y si por ahí quieren hacerse una maratón de todos los videos de mi canal yo estaría eternamente agradecida ahora pasando a lo que son los cambios en Instagram vamos a decirlo de forma super rápida primero todos los lunes continúan nuestros lives de lectura no saben que es un live de lectura simplemente yo hago una transmisión por Instagram ya saben que los miembros mitológicos pueden sumarse con cámara y si no todos ustedes realmente pueden conectarse al mismo tiempo y tenemos espacios para conversar y para leer la dinámica es nos juntamos todos 8pm hora perú todos los lunes charlamos por unos 10 minutos aproximadamente en el live después nos quedamos en silencio durante 15 minutos cada quien lee lo que quiera o quizás es en tarea trabajan como ustedes gusten nos volvemos a juntar 10 minutos a charlar 15 a leer 10 a charlar y así los lives de lectura suelen durar entre una hora 2 o a veces más depende del ánimo de todos así que pues eso se mantiene en la cuenta de Instagram además prometo mejorar la calidad de las fotografías siento que últimamente no me está gustando como se ve el feed como se está viendo realmente lo que les ofrezco así que ya estoy trabajando en mejoras y también vamos a tener publicaciones medianamente educativas con tips con frasecitas con consejos ya lo van a descubrir pero si es que quiero realmente ofrecerles contenido de más valor si es que se puede decir de esa manera así que ya estoy reestructurando un montón de cosas pausa dramática para mandar saludos a las personitas hermosas que me apoyan a través de mi cuenta de Instagram el primer saludo va para Marcio y él viene a mandarle saludos al club oficial de Percy Jackson en Perú también le mando un saludo enorme a Geraldine Cardona ella está súper súper al día con The Kings Queens y nos estuvo acompañando también en la lectura de IT así que te mando un abrazo enorme y finalmente le mando un abrazo enorme a bebé Sophie de Lady Reader amigos si ustedes no siguen a Sophie y si no ven sus vlogs no sé qué están haciendo con su vida así que abajo también les dejo su canal y las recomendaciones de todos volvamos al video y por último y no menos importante el tema de los sorteos generalmente todo este año y los anteriores yo hacía todos mis sorteos mediante el feed de Instagram pero me he dado cuenta que a ustedes no les suele gustar cuando hay este tipo de sorteos porque siento que realmente no estoy premiando a los seguidores que están ahí todo el día siempre ahí apoyándome comentando interactuando sino que llega gente nueva pero llega gente solo por los sorteos entonces ahora el cambio es que si bien no todos los sorteos van a ser así pero si la mayoría es que voy a hacer sorteos por medio de Instagram Stories esto quiere decir que solo las personas que realmente sigan el contenido porque les gusta porque les llama la atención o porque quieren interactuar conmigo van a tener la posibilidad de llevarse dinero para comprar libros libros entrar hasta cine y muchas cosas más yo voy a hacer formularios en Google voy a subir un día una historia y les voy a decir amigos sorteo de 24 horas ustedes se inscriben en el sorteo y al día siguiente se sortea y así de simple tienen la posibilidad de ganar premios así que amigos estoy muy emocionada por esto es una nueva forma de sortear pero yo creo que lo importante de los sorteos era premiar a las personas que siempre están apoyándome y de esta manera realmente voy a poder hacerlo porque pues los sorteos en el feed no permiten eso así que estoy muy emocionada por ello también como ven estos son algunos de los cambios que se vienen los más significativos desde ahora y durante todo el 2021 así que pues chiquillos cuéntenme qué les ha parecido si se unirían a los nuevos miembros del canal así que los leo abajito en los comentarios y recuerden que estamos en contacto mediante Instagram y todas las demás